Sé que la vida a veces no es fácil, a veces nos da alegría, a veces nos da tristeza, y somos humanos, a veces nos levantamos de buen humor, a veces de mal humor, pero no somos perfectos, entonces, bueno, lo importante en esto es que hay que estar bien y hacer el bien y dar lo mejor. Ayudar a las personas que necesitan, a las que están siempre con uno, las buenas y las malas, las amistades son contadas con los dedos, no todo el que te sonríe es tu amigo, eso es mentira, así que ojo a quien le cuentas tus cosas, porque esa puede ser una espada de doble filo. Te quiero, te espero un día, feliz día, adicione.